Hola compañeros del Coordinador por la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena. Los saludamos desde Córdoba, Argentina, el Comité por los Presos Políticos y Luchadores Sociales. Saludamos a la actividad que están organizando en el Día Internacional del Prisionero Político, este Foro por la Libertad de los Prisioneros Políticos Internacionalistas. Con mucha alegría hemos recibido su invitación y queríamos hacernos presentes de alguna manera ya que no podemos estar ahí físicamente, pero saludamos y felicitamos esta iniciativa y que sigamos uniéndonos los pueblos en torno a la libertad de todos los prisioneros políticos, revolucionarios y las luchas populares que se dan a diario. Hola compañeros, este 18 de abril vamos a estar desarrollando una actividad por la libertad de los prisioneros políticos, tanto del país, de Argentina, como del continente y a nivel internacional, por la situación que arrasan con sus derechos, que se les viene negando la libertad. La idea es poder visibilizar la situación en la que se encuentran y hacer una denuncia rotunda a los diferentes estados y su complicidad con los planes imperialistas, no darle la libertad a estos compañeros, como es el caso del compañero Mauricio Hernández Norambuena, un preso revolucionario que ha marcado con su sacrificio y con su convicción un proceso revolucionario y bueno, sabemos que tanto el Estado chileno como el Estado brasileño se han ensañado mucho con el compañero. Acá en Córdoba y en Argentina, la situación política no escapa a la situación de todo el continente, en nuestro país particularmente, se vienen dando un proceso de distintas luchas contra el ajuste y los despidos masivos que viene habiendo del actual gobierno y la profundización del plan de ajuste de miseria y de hambre que se viene desarrollando a lo largo de todo el año. Y entendemos que la situación es la misma y que los pueblos nos encontramos en la encrucijada de redoblar la apuesta por más lucha, más organización para hacerle frente a todos estos gobiernos que tienen un único plan contra la clase trabajadora. Así que bueno, saludamos a esta actividad compañeros, un saludo bien grande y seguimos luchando por la libertad de todos los compañeros y por la liberación de nuestros pueblos.